Este es el panorama que cada mañana ven los habitantes del barrio Santa Isabel en la comuna 3 de Barranca Bermeja, quienes asegura se están viendo invadidos por los cucarrones, generando malestar entre la comunidad. Indica que esto se debe al parecer por un reflector que fue instalado para iluminar el sector, pero que al parecer ha traído otros inconvenientes. Veinte días después de que pusieron la lámpara esa, ya empezaron a salir desde las cinco y media de la tarde y a veces son las seis, siete de la mañana, todavía están volando ahí, en la casa ya se están metiendo, en el piso aquí afuera, ustedes vienen, ahí están los videos, todo eso nos está perjudicando aquí a nosotros. La comunidad asegura que se han visto perjudicados por los malos olores que ocasionan estos insectos cuando mueren, así como la rasquiña que según ellos ocasionan cuando tienen contacto con ellos. Aquí las que están enfrente de la lámpara más o menos son como cuatro o cinco, pero ya se están expandiendo a más, ya se están metiendo los cucarrones por encima de los techos, por el olor y, o sea, la piquiña que le da uno a esa cuestión de los bichos eso y no puede uno salir porque eso parece que estuviera uno en el carrasco. El presidente de la Junta de Acción Comunal dio a conocer que ante el robo del cableado de las lámparas que iluminaban la cancha, la empresa encargada decidió instalar este reflector. Asegura que lo más importante es la seguridad, pero igualmente hace un llamado para brindar una solución. De mirar, de buscar una solución, porque es que si nos ponemos a mirar, primero miremos la seguridad. Sí, esto es un punto que nadie, no es un secreto, que aquí se ha acercado mucho vicioso, mucho marihuana, y le damos espacio en la oscuridad, todo eso sí, que miremos la solución de cómo van a arreglar las lámparas. El hecho que hoy tienen conforme a la comunidad es la invasión de los cucarrones, que llevan más de 20 días y esperan una atención oportuna a sus denuncias.